Este programa es presentado por Atena Foods y Lácteos Lactolanda. Comenzamos amigos esta nueva entrega de toda la parrilla aquí en Canal Pro. Rodri, ¿cómo estás? Excelente, ¿y vos? Muy bien, muy contentos de comenzar en esta nueva entrega en este 2020 donde vamos a estar hablando, Rodrigo, del mercado internacional de la carne, de las oportunidades que tiene Paraguay, de los desafíos, de cómo está la situación en lo que se refiere a la comercialización de ganado aquí en nuestro país. ¿Qué puede esperar el productor con respecto al precio para las próximas semanas y meses? Así mismo, comentame a quién tenemos invitado. Vamos a tener para hablar de todos estos temas al doctor Marcos Medina, presidente de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay. Me parece excelente la persona invitada hoy. Mientras tanto yo voy a la parrilla relacionado al tema de carnes. Vamos a preparar un bife ancho, una costra de morcilla, queda muy buena. Y acompañando unas papas asadas pueden ser directamente a la parrilla envueltas en aluminio o también directas con la misma piel. Así que voy a ir a preparar eso mientras vos arrancas el programa. Sin dudas, tentador el plato. Muchas gracias. Ya comenzamos amigos toda la parrilla aquí en Canal Pro. Comenzamos amigos este nuevo programa de Toda la Parrilla. Y como lo habíamos anunciado, vamos a recibir al doctor Marcos Medina, presidente de la Comisión de Carne de la RP. Marcos, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, un honor y un privilegio siempre estar en el programa y un cordial saludo a la audiencia. Marcos, ¿cómo está la relación productor-industria? Y estamos en uno de esos momentos en que pareciera que hay más nubarrones que días de sol. Pero como dice aquella música, detrás de la tormenta el sol siempre brilla. Así que hay bastante tensión últimamente. Pero esperamos de que esa situación sea sobrellevada y sea superada en el corto tiempo. Analicemos la situación. ¿Entienden ustedes que el ganado tiene que valer más en este momento? Yo quisiera empezar con una cuestión muy objetiva. Lo que sí creo debemos tener es mayor transparencia, mayor acceso a información para entender mejor lo que está pasando. Porque, a ver, vayamos al commodity hermano de la carne, de la soja. ¿Quién se queja del precio de la soja? Porque está en Chicago. Porque tenés toda la información necesaria para entender cómo se forman los precios. Y ese es un problema que tenemos en el precio que paga la industria del productor. No se tiene toda la información como para entender por qué las fluctuaciones, por qué teniendo los mejores precios promedio de exportación han bajado los precios al productor. De repente nos explican, bueno, bajó el precio del cuero. Bajó el precio, quizás, de la menudencia. Pero no hay una transparencia, no hay una información consolidada que permita al productor entender por qué los precios están al nivel que están ante las coyunturas que se manejan. ¿Y ahí quién tiene que tener una mayor participación? ¿El propio sector privado en un diálogo, en este caso productor-industria, entre la cadena? ¿O tiene que articular y actuar el gobierno, a modo de ejemplo, el CENAXA? Voy a decir esto con mucho respeto, por cuestiones históricas. El Estado paraguayo sigue siendo un Estado débil y desorganizado ante los grandes desafíos que tiene la cadena de valor de la Carta. Y es por ello que la alianza público-privada ha sido la principal estrategia para construir oportunidades para la cadena de valor. Siempre que se necesitó avanzar, se lo ha hecho a través de alianzas público-privadas. El rol del privado es muy importante. Y si entre los privados no nos llevamos bien, es complicado que esa alianza con el sector público genere resultados. Y yo creo que ese es un gran desafío y un gran punto a tenerlo en cuenta en los cimientos. O sea que esta diferencia, por definirlo así, que hoy existe entre el productor-industria, está complicando también la relación con el Estado. Con el objetivo de alcanzar logros que sean beneficiosos para la cadena. Yo no diría que está dificultando el relacionamiento, porque el relacionamiento, hasta lo que yo manejo, es relativamente armónico. Lo que sí dificulta es cuando se llegan con propuestas del sector privado y los principales interlocutores no tienen un mismo discurso y muchas veces inclusive colisionan, como ocurrió en el caso de la propuesta del Instituto de la Carne. Entonces, y como bien nos dijeron desde el sector público, si ustedes no se ponen de acuerdo, nosotros no vamos a avanzar en ningún proyecto. Y pasa lo mismo quizás con otras cuestiones. Hoy tenemos lo de las cajas negras, por ejemplo. Hay un decreto del pueblo ejecutivo, hasta hoy pasaron siete meses y no se ha implementado. Esa podría ser un gran paso para generar información y dar, no diría transparencia, pero quizás sí un poco más de información o tranquilidad quizás al sector, a la cadena de valor para evitar malos entendidos o trascendidos más allá de lo racional. El tema cajas negras, un asunto pendiente que viene del año pasado. ¿El Instituto de la Carne es un tema que se tiene que retomar en este 2020? Cuando, creo que lo hablamos el año pasado, cuando lo del Instituto no corrió y te había dicho, es cuestión de tiempo para que el Instituto esté funcionando. El problema no es de fondo, sino de forma. Es cuestión de que los principales interlocutores se pongan de acuerdo, porque la necesidad existe. Y acá no es cuestión de inventar la rueda, tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicieron los demás países exportadores de carne, a través de algún tipo de plataforma, llámese instituto, llámese como sea, para enfrentar los grandes desafíos que tenemos. Marcos, más allá de que hoy sos presidente de la Comisión de Carne de la ARP, ahora por delante están las elecciones en la institución. ¿Puede facilitar de alguna manera el diálogo, independientemente de quién gane las elecciones, el cambio que se va a dar en la presidencia? Yo creo que en el sector productivo, ambas gremiales, tanto la ARP como la Cama, Paraguay y la Carne, han sido siempre instituciones muy dispuestas al diálogo. Hay mucha institucionalidad, hablo en el caso de la ARP, la organización civil más antigua de esta nación, un profundo arraigo en el diálogo. Así que yo creo que es cuestión de que nos sentemos a la mesa, busquemos, nos pongamos de acuerdo, lavemos los trampos sucios y vayamos para adelante. Lo invito a hacer una pausa y vamos a profundizar un poco más en el precio del ganado, en el momento del mercado internacional, en las oportunidades que presenta 2020 y por otro lado también en las amenazas que naturalmente siempre están en esto que es muy dinámico. ¿Hacemos una pausa y ya seguimos? Perfecto. Ya continuamos amigos en toda la parrilla. Continuamos en día. En diálogo con el doctor Marcos Medina, presidente de la Comisión de Carne de la ARP. Marcos, habíamos dejado planteado antes del corte hablar en profundidad del mercado de haciendas y del mercado internacional que en definitiva es un factor que naturalmente incide directamente en el precio del ganado, entre otros. Bueno, iniciamos un buen año, al menos desde las estadísticas, es el mejor enero en los últimos cuatro años. Ha aumentado la faena, han aumentado los volúmenes de exportación, estamos con los mejores precios promedios de exportación en los últimos años. Está en proyecto la apertura de mercados importantes como el de Estados Unidos, recientemente la apertura de Arabia Saudita, el interés de otros mercados que quizás puedan significar oportunidades como el de Turquía y otros que quizás vayan apareciendo. Paraguay en esta coyuntura tan especial que tiene, en donde no puede acceder al principal demandante o el principal player, o el key driver dentro del mercado. China, bueno, tiene que generar algún tipo de alternativa para paliar la situación. El tema de China es un asunto cerrado. Es un asunto cerrado, así es. Es un asunto cerrado, el país mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán y, bueno, estamos apuntando, hemos fortalecido nuestro vínculo con Taiwán. El envío de carne fresca a día aérea, por ejemplo, es importante y, bueno, trataremos de posicionarnos en Taiwán y quizás otros mercados asiáticos que son igualmente importantes. Claro, 270, 280, hoy una referencia para el novicio. Pero, ¿se queda en este nivel de precios de acuerdo a lo que es el arranque del año y, sobre todo, lo que viene ocurriendo en estas primeras semanas de 2020? ¿O se puede alcanzar esa expectativa o ese número que han planteado los productores como valor necesario, digamos, para que la cuenta de alguna manera cierre diferente, que es los 3 dólares? Bueno, los 3 dólares son, es el punto de equilibrio en base a, si hacemos las cuentas entre lo que se vende en kilos carne año y lo que se tiene en créditos en el sistema financiero, nos da que 3 dólares es el punto de equilibrio. O sea, con 3 dólares el sector puede pagar sus cuentas. Por debajo de 3 dólares, muchas empresas, especialmente aquellas que incorporaron mucha tecnología o incorporan granos en su terminación, les es muy difícil producir a esos valores de 270, 280. Pero hoy el mercado, la tonelada, el precio de venta, el promedio que hoy tiene Paraguay, que informa el SENAXA, ¿da para pagar 3 dólares de acuerdo a lo que ha sido la relación histórica? Bueno, es justamente lo que hablábamos en el bloque anterior. Es muy difícil opinar al respecto porque no tenemos acceso a todas las variables como para construir opinión al respecto. Si utilizásemos como referencia el precio promedio de tonelada, diríamos que sí. Pero si ponemos, por ejemplo, en la ecuación el precio del cuero que se ha desplomado, quizás eso afecte a la ecuación. Realmente nosotros, si bien tenemos estimaciones, no sabemos cómo se forma el precio. ¿Cuál es el criterio? Es casi un secreto de las empresas de cómo ellos van formando los precios. Y no digo que lo tengan que decir, es una cuestión comercial, pero sí digo que sería muy importante que los productores tuviesen suficiente información para entender cómo se construye el precio, cómo se forma el precio, y en base a eso trabajar todos juntos como cadena. Marcos, ¿qué lectura se hace de la baja de la faena que se dio en 2019? ¿A qué se le atribuyen sobre todo ustedes? Bueno, multifactorial. Cuestiones climáticas, tuvimos sequías, tuvimos inundaciones, tuvimos el incendio de uno de los frigoríficos, Frigo Chorti. Varios, varias empresas importantes tuvieron por momentos del año cerrados mercados como Chile, a veces Rusia. Fue un año difícil, un año difícil que finalmente repercutió en la faena. ¿No fue una estrategia de la industria bajar la faena, controlar y no presionar al mercado para que suba el precio? Yo al menos creo que no, creo que siendo objetivo, a pesar de que hay voces que afirman lo contrario. Por eso te lo pregunto. Hay voces que afirman lo contrario, creo que viene más bien de variables que fueron presentándose, lo climático fundamentalmente, lo de Frigo Chorti también ha sido importante. Y si bien con mucha objetividad también creo que la cadena tiene que enfrentar con mucho criterio y mucha prudencia la situación actual de la concentración de la faena en un holding, en una empresa, y no digo que eso esté actualmente generando ninguna distorsión, pero en ningún mercado eso es bueno. Por eso tantas leyes o tantas normativas que justamente tratan de evitar esa concentración. Claro. Se ha manejado, por ejemplo, una opción por parte de algunos productores de crear un frigorífico de productores. ¿Cómo lo ves a esto como presidente de la Comisión de Carnes? Sería una excelente alternativa. En muchos países ha funcionado y es una cuestión de que los productores busquen la manera de hacerlo. No es fácil, es un negocio totalmente diferente, es un enfoque diferente. Y bueno, pero si existe la posibilidad y la intención creo que sería una alternativa. Sí, hay lugares donde ha funcionado. En Uruguay, por ejemplo, se han desarrollado experiencias de estas características y en algunos casos no han sido exitosas porque el productor tiene una cabeza, podríamos decir, y el negocio es diferente a lo que puede ser un frigorífico. Claro, ese es el primer criterio. O sea, hay que entender que son dos cuestiones o dos negocios totalmente separados. Marcos, ¿sería 2020 un año de aumento de la faena? Teniendo en cuenta la explicación que recién dabas con respecto a los factores que incidieron en 2019. Yo creería que sí. Yo creería que vamos a tener un respunto en la faena. Y tanto el sector productivo como el sector industrial van a ir acomodándose ante el escenario que se vaya ahí presentando. La información y en lo previo el panorama que visualizan con respecto a los mercados que hoy tiene Paraguay. Está por otro lado la expectativa de sumar algunos casos de Estados Unidos. Pero hoy Rusia, Chile, Israel, Taiwán son los mercados que uno los observa como en la primera línea, digamos, de lo que es el destino de exportación. ¿Cómo ven a estos mercados? Gracias, Rodríguez. Muchas gracias. No ha cambiado mucho nuestro mix de mercado siempre. Se mantienen los mismos que has dicho. Chile hoy está siendo la principal salida. En 2019 representó casi el 35% de nuestras exportaciones. Rusia está y va a seguir disminuyendo su importancia por cuestiones propias y políticas que la misma Rusia va impulsando. Y ahí es donde tenemos que empezar a ver otras alternativas. El año pasado, en 2019, Israel fue una muy buena salida, considerando que otros competidores estaban más concentrados en China. Pero, sin embargo, ha sido una muy buena alternativa. Taiwán también lo es. Con estas nuevas posibilidades, la exportación vía aérea de carne fresca, por ejemplo, podría ser una buena salida. Y bueno, después ir trabajando en los demás mercados. Nosotros, si bien cerramos el año operativamente con 42 mercados, en una estimación que hemos hecho el año pasado, nosotros tenemos acceso a más o menos 90 mercados hoy. O sea, son 90 mercados a los que hoy la carne paraguaya podría llegar. Claro, pero los que compran son 42. O sea, un poquito menos del 50%. Así es. Con eso hay comercio, efectivamente. Así es. Marcos, hacemos una pausa y vamos a hablar de la exportación de ganado en pie, que fue un tema que se planteó también en este último tiempo. Es interesante conocer cómo ves esta posibilidad. Hacemos una pausa y ya seguimos conversando. Ok. Ya continuamos, amigos, en toda la parrilla. Seguimos en diálogo. Con el doctor Marcos Medina, presidente de la Comisión de Carne de la ARP. Marcos, objetivos para 2020, nuevos mercados. Estuvimos hablando, bueno, un poco de la situación general. Recién repasábamos mercados que ya tiene hoy operativos Paraguay. ¿Cuáles serían esos grandes objetivos? Algo mencionabas en el primer bloque. Yo pondría en primer lugar a Estados Unidos. Es un mercado en el que se ha estado trabajando por muchos años. Y creo que hoy estamos en un proceso en el que en el 2020 podríamos tenerlo. Desde la actividad pública, recuerdo, te tocó también en alguna ocasión hablar contigo de Estados Unidos. Sí, sí. Yo creo que este ha sido, muchas gracias. Gracias. Este ha sido un esfuerzo que ha trascendido las personas. Y, bueno, creo que estamos muy cerca. Y luego apuntar a otros mercados que por ahí no son tan relevantes dentro del ranking, digamos, de importadores, pero que pueden ser importantes. Claro. A ver, si Estados Unidos se abre, muchos otros mercados serán más fáciles de abrir. Es una referencia. Es una referencia. Marcos, habíamos dejado planteado, antes de la pausa, el tema exportación de ganado en pie. ¿Cómo se ve esto desde la comisión que presidís? Voy a dividir mi respuesta en lo técnico-económico y en lo político. Desde lo técnico-económico es totalmente factible, viable, te diría yo hasta necesario hoy, como un factor de estabilización de los precios. Uruguay lo hace, Brasil lo hace y no, las industrias siguen trabajando, así que está contemplado en el Mercosur. Australia lo hace. Australia. Es decir que desde lo técnico-económico no debería haber ningún inconveniente en hacerlo. Ahora, desde lo político, se genera un flanco de ataque al sector. ¿Por qué? Porque estaríamos supeditados a que nos digan de que estamos sacándole valor agregado al producto paraguayo. O sea, una cosa es exportar carne que tiene... Hay una industrialización, gente, una cadena... Un valor agregado expresado en impuestos, puestos de trabajo, especializaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa es exportar ganado para que ese valor agregado, ese círculo virtuoso, quede fuera del país. Ahora, la alternativa, por las condiciones naturales y geográficas de Paraguay, tiene una limitante que es el traslado del ganado para acceder, por ejemplo, al mercado de Turquía. ¿Quedaría limitado, digamos, o la opción más viable sería Brasil en la medida que el mercado dé para que se hagan negocios? Sí, hoy lo más factible sería o lo más viable sería Brasil. Sin dejar de considerar que falta armar la logística, falta que alguien, alguna empresa, tome el riesgo, tome la oportunidad y genere los canales. Porque nosotros hemos estado averiguando y existe posibilidad de hacerlo. Claro, en tu respuesta me planteas dos escenarios. Uno que sería, si es necesario, otro que sería, no sería bueno para el país exportar en pie. ¿Con cuál de las dos opciones te quedas? Volviendo un poco más atrás en nuestro primer bloque, me gustaría tener más información para poder darte una respuesta. Volvemos al tema de que no hay suficiente información para tomar decisiones. Hoy se habla de la exportación del ganado como una alternativa para mejorar los precios. Yo particularmente creo que si bien hoy es una alternativa, si solamente esa fuese la consideración, también estaríamos abriendo un flanco para cuando la cosa sea inversa, el ganado pueda venir de Brasil a Paraguay. O sea, es un arma de doble filo. Por eso no creo que debería ser la única consideración el precio, sino que tiene que ser una cuestión más estructural, como por ejemplo pasa en Uruguay. En Uruguay, por más de que se exporta ganado, hay una cuestión más estructural de la cadena en la exportación. No es un parche, no es paliativo, sino que es parte de los canales de comercialización. Que de todos modos te comento Marcos y a la audiencia que es un tema que siempre es discutido, si conviene o no exportar ganado en pie, si afecta directamente o no a la industria frigorífica, si le causa un daño, si se pierde valor agregado. Esto que mencionabas, más allá de que hoy está la exportación habilitada, es un tema que se continúa discutiendo. Se continúa discutiendo. Sí, sí, por eso se abre un flanco que políticamente expone a la cadena. Marcos, la última, en el último minuto, como conclusión, ¿un escenario de mejores precios para el ganado en este 2020 o de valores similares a los del año pasado en la medida de que el mercado internacional arranca de la forma en la que comienza? A hoy, te diría que la tendencia es mantenerlos, vamos a estar más cerca de los valores del 2019 o quizás intermedio entre lo que fue el final del 2019 y principio del 2020. La cuenta las es 280, 290 en lo dicho. Yo creo que entre 280 y 290 y quizás algunos negocios pueden escalar a 295 e idealmente llegar a 3. Doctor Marcos Medina, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Amigos, cerramos toda la parrilla, nos estaremos reencontrando nuevamente en la próxima semana. Muchas gracias.